¡Caminito, alegría! ¡Dile a los pañeros! ¡Caminito, alegría! ¡Dile a los pañeros! ¡Dile a los pañeros! ¡Dile a los pañeros! ¡Dile a los pañeros! Y yo voy a cantar desde el día que está de aquí. Y yo voy a cantar con tu amor. Y yo estoy fuerte. Y yo voy a cantar con tu amor. 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 ¡Gracias!